Hablemos ahora de fútbol. La selección azul y blanco estará enfrentando en Heredia, Costa Rica, el próximo domingo a su similar de Anguila, en la segunda fecha de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Recordemos que Nicaragua venció en calidad de visitante, dos goles por cero a San Vicente y las Granadinas y ya suma sus primeros tres puntos en este nuevo formato, en este nuevo torneo que te da clasificación a la Copa Oro del próximo año. La selección nicaragüense viajó desde ayer al vecino país de Costa Rica, donde ya también ha realizado los primeros entrenamientos bajo las órdenes del seleccionador Tico Henry Duarte. Hay bajas por la selección, Copete no podrá estar, tampoco estará Carlos Chavarría y tampoco estará Marlon el Chino López. No obstante, con los seleccionados que ha convocado Duarte debería bastar y sobrar realmente para vencer al combinado de Anguila. Hace aproximadamente tres o cuatro años Nicaragua se enfrentó en rondas de eliminatorias mundialistas para Brasil 2014 a este mismo equipo y el resultado fue totalmente a favor. Cinco por cero, una manito disputado ese partido acá en el Estadio Nacional de Managua y también cuando se viajó a la isla del Caribe se le ganó tres goles por cero. Es decir, el fútbol nicaragüense está por encima del fútbol de Anguila y no deberían existir problemas para vencer nuevamente a este combinado. El partido, reitero, será en la cancha del Herediano allá en Costa Rica. El que se refirió a la selección nacional y por supuesto al partido es el seleccionador Henry Duarte. Bueno, profe, hablar un poco del trabajo. Primero, la llegada de la selección acá. ¿Cómo ha sido este primer día de estancia en Costa Rica a la selección nacional de Nicaragua? Bueno, desde el arribo acá a Costa Rica, lógicamente que nos sentimos bien. Estamos en un país de fútbol donde la selección se nota en la calle cuando andamos que es bien vista, que existe ese calor y ese cariño a la selección de Nicaragua y eso nos llena muchísimo de rebosigo. Es decir, estamos en un país de cultura futbolística donde toda selección es bien recibida y máximo en este caso la Nicaragua que tiene siempre muchos nexos con los costarricenses en todos los sentidos. Nos hemos sentido muy bien, como parte de la familia costarricense. Los muchachos también creo que lo sienten, están muy contentos. Se vio en el trabajo el primer día, el día lunes a las 7 de la noche en el Estadio Heredia. Sentí a los jugadores un poco cansados, muy normal. Unos viajamos en bus desde Diriamba, muy temprano de la mañana. Otros, los 3 o 4 que vienen de afuera, viajaron desde los países donde juegan. Entonces estaban con el jet lag todavía, del viaje de Europa acá, el caso de Jaime Moreno, el mismo Juan de Colombia, que también es bastante el trayecto por recorrer. El trabajo se hizo bien, faltó un poquito de dinámica y intensidad, pero es muy normal. Ya hoy en la mañana, gracias a Dios, en el Centro Complejo Deportivo Sibeles ya vimos mucho mejor. Al final terminó bien la práctica. Trabajamos por espacios de 70 minutos, entró bastante dinámico, que al final ya se complementó bien. Y ya vamos, ¿por qué pasa esto? Lógico, yo fui un poquito fuerte el día anterior, pero es normal. Vienen de diferentes clubes, no están jugando juntos, unos vienen del extranjero. Entonces costó como encontrar esa empatía en el entrenamiento, pero hoy ya al final se empezó a ver mejor. Bueno, esperamos grandes cosas para este partido, esperamos sacar un partido con los tres puntos positivos para Nicaragua, dar un buen rendimiento, porque visualizo, sinceramente se lo digo, visualizo un estadio lleno de nicaragüenses y de costarricenses. Por eso quiero, de paso, invitarle a que estén con nosotros en el estadio Rosa Valle Cordero el próximo domingo a las 7 de la noche.